en vivo y directo aquí está la escuela tigre de arriba amigos saludan al público ahí está como pueden ver ahí a este chaval o a Jason Castro oye Jason, enfrenta a Alessandro Salgado combate en 13 libras amigos aquí hay eso, esas recomendaciones, tremenda recomendación árbitro fifa, ah no, aquí están en el boxeo, árbitro fifa fue, árbitro fifa, árbitro iba, oye, oye, la buena de la persuasión, oye Arne, eso es psicológico oíste, psicológico es psicológico oíste, es psicológico esquina azul, Alexander Salgado de la escuela Team Papito Wilco en la escuela del Team Rocha estoy en vivo, directo, conectado, el campeón nacional, Kendall Hernández, amigo de Ticuantepe bárbaro, saludos a doña, a doña Brenda Cardenal, su madrina estoy en vivo, directo así de bajo, no hombre, no hombre, que en el rojo es Jason Castro Jason Castro bárbaro con Alessandro Salgado Primero asalto amigos Miércoles de boxeo de Domonoc Ramírez Estoy aquí desde el gimnasio Nicaragua Bárbaro, excelente, excelente Buscándolo, y eso en Castro Buen gancho de derecha, es parte del pupilo Que lo adiestra Ahí conté, amigo, ahí conté, ahí conté Lo tocaron fuerte ahí A Castro, buen trabajo, es parte de Alessandro Salgado Amigos Como se fue para atrás ahí Jason Castro, amigos Tan fuerte es todo el pupilo de Tico Antepe Así que Jason Castro Ante Alessandro Salgado De Tico Antepe Tanto es una derecha este muchacho Bueno, gaje del oficio, gaje del oficio Se cayó el árbitro Ha finalizado Este, primer round A cualquiera le pasa Buen trabajo de parte de Alessandro Oye, Alessandro Lo que no sé que juega es Si es Tim Papito Will o Tim Rocha Tim Rocha, Tim Rocha Bárbaro, Tim Rocha, oye Ahí está el chancho Chancho Bando Ahí de emoción Segundo round Segundo round Bárbaro Oye Un rato nos animamos aquí Jason Castro, amigos Ante Alessandro Salgado Va para atrás ahí Jason Castro De la escuela Tigre de Arillo No, mi aprecio y respeto Para todos los árbitros de Nicaragua Bocándolo Y ahí son cuatro Ahí A Alessandro Salgado A Alessandro Salgado Botseo, Botseo el bueno Combate en 113 libras Allá a la casa de Don Gobert Que estuvo ubicada exactamente Donde fue El Cirrus Salgado Y medio abajo Finalizado Segundo round Ahí está Buen trabajo Jason Para que no sepa al proveedor Oyeron Ahí está David Rivera Dándole la indicación De ahí a Jason Castro Último Último round Gracias por estar conmigo Trabando con el izquierdo Trabando con el izquierdo Este muchacho El caso de Aleksander Salgado De el Team Rocha Entrena con Carlos Ponseca Lo acompaña Justin Hasta allá En el momento de Lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó Se levantó rápido Con gran fuerza Y seguir trabajando Oye Vamos a ver qué pasa aquí Y gana Jason Castro Y gana Jason Castro O Alessandro Salgado Gana el 2-1 Ganador La esquina roja Victoria gana Jason Castro Le pone la tira arriba Le levanta la mano Buye que bonita Esa verdad Como caballero Con respeto Oye Jason Felicidades 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 Me cagué por rígoso Felicidades Felicidades Felicidades